¿Qué pensaste de mí la primera vez que me viste? La primera vez que te vi es que fue una conexión tan sumamente inmediata que dije esta es mi hermana para siempre, forever and ever, te quiero Imítame, mi voz y mis gestos Pues Anne siempre está así Y siempre está... ¡Hola! Bueno, no es que hable así, pero es que ella y yo tenemos esa coña de siempre estar Quiero conocer a Vega Y después, pues si no... Tía, hoy me veo horrible, por favor, déjame algo de maquillaje Pero díceme el futuro En un futuro vas a estar viviendo conmigo y vamos a ser súper felices en... Australia, vamos a irnos a vivir tú y yo, ¿vale? Descríbeme con una frase Put your head on my shoulder Canta algo, pensando en mí y despídete de mí Put your head on my shoulder Whisper in my ear, baby Adiós, te quiero, Anne ¿Qué? Adiós. Chau. Chau.